¿Cuáles fueron los puntos altos de estos últimos 10 años en el fútbol nacional? En esta década de fútbol profesional es el fútbol paseño que ha destacado más. El cuadro de Bolívar es el más ganador, el cuadro que más títulos ha conseguido con 7, solo por delante de 10 trongues que se coronó en 5 ocasiones. Una más que Bilserman que tiene 4 coronas a pesar de haber estado ausente 2 años. Y es el cuadro de 10 trongues el equipo que más veces se ha quedado a las puertas del título, terminando subcampeón en 8 ocasiones, muy lejos de las 4 del Bolívar y las 3 de San José en esta década que acaba de concluir. En el balance de estos 10 años de fútbol profesional el rendimiento ha dejado muy por encima del resto a bolivaristas y estronguistas. La Academia Paseña marcó en esta década 901 goles para sumar 727 puntos totales, mientras que el Tigre marcó 893 goles para sumar 790 puntos, aunque eso no le valió para ser el más ganador. El entrenador más exitoso de la década ha sido Eduardo Villegas, que salió campeón en 5 ocasiones y con 3 equipos diferentes. Detrás con 2 títulos están 2 ex entrenadores campeones con Bolívar como son Javier Ascargorta y Deñat San José, ambos casualmente de nacionalidad española. Si bien San José solo salió campeón en una ocasión en la pasada década, el santo tuvo en sus filas a los goleadores del campeonato en 10 torneos. En 10 torneos ellos han contado con el máximo realizador. Detrás de ellos está Bolívar, que tuvo 7 veces al máximo goleador. Muy descolgado queda 10 torneos con solo 2 máximos goleadores en esta pasada década. Y a propósito de goleadores, el aún vigente delantero cruceño Carlos Saucedo se coronó máximo goleador en 6 torneos en los últimos 10 años. Nadie lo ha hecho más. Detrás queda Juanmi Callejón con 3 los mismos que el también otrora bolivarista William Ferreira. A propósito de Saucedo, es el delantero que más goles ha marcado en esta última década en el fútbol nacional, con 225 goles en los torneos de la Liga. En esta década se han marcado 7.680 goles en los torneos de la ahora llamada División Profesional, a un promedio de 2.91 goles por encuentro. Promedio que ha subido encima de 3 goles en los últimos campeonatos y que por supuesto han hecho la División Profesional un torneo algo más atractivo. Ese ha sido el balance entonces de estos últimos 10 años del fútbol nacional. Usted ya sabe, si le gustó este video, suscríbase a nuestra página de YouTube, dele me gusta, descárguese la aplicación de Tigo Esporto, síganos en nuestra página oficial de Facebook. Esto ha sido Tigo Esport Data. Gracias. Hasta la próxima.